... ...muy buenas y bienvenidos a La Bancada... ...un espacio que tengo el placer de presentar... ...cada lunes os vamos a acompañar... ...y vamos a tener aquí en este espacio... ...a personajes públicos, a personas anónimas... ...vamos a dar cabida a la música, a la gastronomía... ...a la hostelería, comercio... ...vamos a darle vida a esta sociedad... ...que necesita mucho de eso, precisamente de vida... ...y hoy tenemos con nosotros... ...a un personaje público... ...que es de Bullas, pero reside ya en Totana... ...él sintió la llamada del señor... ...hace ya muchísimos años... ...está con nosotros hoy en nuestro programa... ...El Padre Francis, adelante... ...Pater, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido, en primer lugar... ...para mí es un placer tenerte aquí con nosotros... ...en La Bancada... ...cuando empezamos a hablar un poquito... ...de qué personajes traer... ...pues todo el mundo hablaba de ese padre... ...que estaba en cuarentena... ...corriendo por la iglesia... ...haciendo, dando recetas por Instagram... ...cuéntanos un poco, lo primero... ...¿cómo estás ahora? Pues estoy bastante bien... ...te veo, ya te veo. ...porque gracias a Dios salimos de ese confinamiento... ...cuando estamos llevando la pandemia... ...pero como bien has presentado, ¿no?... ...pues a través de las redes sociales... ...intenté motivar, que no cayera el ánimo... ...dar actitudes para vivir ese confinamiento... ...y entonces hicimos un poco de todo... ...te hiciste casi famoso, ¿no?... ...saltó un vídeo que relancé y que grabé... ...saltó por todos los lados... ...y ahí estamos, sirviendo en la parroquia... ...Santiago el Mayor de Totana... ...pero muy metido también en la sociedad totanera. ...totanera. Pues si te parece, mucha gente no te conocerá... ...muchísima gente sí... ...cuéntanos un poco, ¿cuándo te llega esa llamada del Señor... ...y decides hacerte cura? ¿Qué edad tenías, Francis? Pues puedo decir que llevo toda una vida... ...eran 14 años. ¿Tenías 14 años? Con 14 años, pues yo sentí un movimiento interior, ¿no?... ...yo creo que el Señor se sirvió también... ...del testimonio del cura de mi parroquia... ...un sacerdote que era entregado, alegre... ...que yo era un mengajo con 9 años, ¿no?... ...y era el referente y entonces pues siempre mirabas... ...también en Buya hay muchas vocaciones sacerdotales... ...entonces no era para nada extraño... ...entonces pues yo empecé a preguntarme... ...y comencé un proceso de discernimiento pues para saber. ¿Y cómo le dices a tu familia un día... ...mamá, papá, quiero ser cura? Pues no es fácil, no es fácil porque no sabes... ...cómo se lo van a tomar, ¿no?... ...tuve dos respuestas bien distintas... ...mi madre que me dijo... ...si vas a ser feliz formando una familia... ...o otra familia distinta a lo que se conoce... A la tradicional... ...a la tradicional, tienes todo mi apoyo... ...mi padre lo entendió menos... ...porque mi padre tiene un negocio... ...ha tenido un negocio familiar y está jubilado... ...él ha tenido una granja de conejos... ...entonces claro, somos dos hermanos... ...mi hermana mayor, seis años y... ...la ilusión era que continuara con el trabajo... ...entonces claro, cuando se lo dije... ...pues como que no le sentó muy bien... ...pero le duró yo creo que tres, cuatro meses... ...porque cuando vio que no había perdido un hijo... ...sino que yo los fines de semana... ...en vacaciones le echaba una mano... ...pues en la granja colaborando en el campo... ...rápidamente empezó a decir... ...voy a tener un hijo cura... ...y bien orgulloso, ¿no?... ...al final... ...muy orgulloso... ...y tus amigos, no sé, de la infancia también... ...¿cómo lo asimilaron?... ...yo siempre me he sentido muy apoyado... ...como te he dicho, no es extraño que... ...que en Bullas alguien dijera... ...estoy sintiendo esta vocación particular... ...a ser sacerdote... ...entonces el ambiente en el que yo me he movido... ...siempre ha sido un ambiente también de iglesia... ...mis grupos de amigos, mis referentes... ...el coro de jóvenes de la parroquia... ...el grupo de confirmación... ...y luego pues los compañeros del colegio... ...los compañeros del instituto... ...pues que... ...con ese ámbito de normalidad... ...yo creo que ser sacerdote... ...estar cercano a la gente... ...para poder mostrarle a Dios... ...de eso damos fe... ...porque cercano eres, un rato sociable... ...¿cuánto tiempo llevas ejerciendo de sacerdote?... ...pues ya son 15 años para 16... ...y 11 años de formación... ...porque yo cuando estaba en el seminario menor... ...estudiaba en Bullas... ...y los fines de semana bajaba a Murcia... ...lo que actualmente es la Universidad Católica... ...y allí teníamos convivencias con jóvenes... ...pues de esas edades comprendidas... ...de los 14 a los 17 años... ...y luego a partir de los 18... ...pues comencé lo que son los estudios universitarios... ...la teología... ...6 años, 2 años de filosofía... ...y 4 años de teología... ...entonces puedo decir que ya son casi 27 años... ...ya llevas vinculada la iglesia... ...bueno a mí lo que más me resulta curioso... ...te conozco un poco más la versión... ...de fuera de la iglesia... ...que la de dentro ¿no?... ...y eres una persona superactiva... ...dinámica... ...que creo que no eres el perfil del típico cura... ...¿qué te hizo meterte en redes sociales... ...o vincularte también al mundo... ...pues no sé... ...la gente que no estamos vinculada a la iglesia... ...¿cómo nace en ti eso?... ...sí, yo creo que la iglesia tiene que seguir comunicando... ...y transmitiendo... ...a través de los medios actuales que tenemos ¿no?... ...es decir, la iglesia ha ido avanzando... ...cuando a veces se ha podido ver cierto retroceso... ...yo creo que ahora el mundo digital... ...es una plataforma para llegar a muchas de aquellas personas... ...que no vienen al templo ¿no?... ...y que desde ahí es una invitación... ...de cierta manera también es un mensaje de cercanía... ...un mensaje de puertas abiertas... ...un mensaje de que estamos disponibles... ...y que caminamos pues con la gente que se nos confía... ...entonces pues claro... ...yo tenía desde los perfiles de Facebook que yo utilizaba... ...que muestro quién soy... ...y lo que hago y lo que realizo a veces puede llamar la atención... ...¿podemos decir desde aquí tu nombre en Instagram... ...para que nos puedan seguir?... ...sí, mi Instagram es un poco peculiar ¿no?... ...porque me sugirieron una serie de amigos de aquí de Totana... ...dicen, no te pongas Francis tal... ...eh... ...digo, ¿qué me pongo?... ...dice, pues algo que te guste a ti... ...pater ¿no?... ...digo, pater ¿y qué te gusta a ti?... ...pues la cocina, pues chef... ...¿y qué te gusta?... ...pues el deporte y la vida saludable... ...fi, pater chef, pater fit... ...así que ese es mi nombre... ...así que podemos encontrarlo en Instagram ¿no?... ...de hecho hoy tenemos un reto para él... ...y como lo acepta todo, que hay que decir que es una persona... ...que te gustan los desafíos... ...y hoy nos va a mostrar sus dotes culinarias... ...y has aceptado un gran reto ¿no?... ...bueno, para mí es también cotidiano... ...es decir, pero sí que el reto es... ...alimentos saludables... ...ya empezamos a decirlo... ...no demos muchas pistas... ...después vamos a centrarnos... ...una cosa que se me ha quedado pendiente... ...de la entrevista más relacionada con la iglesia... ...es cómo lleva un cura... ...pues que, ¿cómo se llama?... ...espérate que se me ha ido el santo al cielo... ...el voto de castidad, lo que es el celibato... ...eso Francis, no termino yo de encajarlo en mi mente... ...porque te veo a ti, te veo inquieto... ...igual que te gusta cocinar... ...no sé, si alguna vez... ...cuéntame un poco cómo llevas ese voto de castidad... ...pues yo creo que todo se encauza y se orienta ¿no?... ...evidentemente cuando uno accede al sacerdocio... ...pues sabe que tiene una serie de renuncias ¿no?... ...y sabe lo que va a conllevar en la propia vida... ...depende de cómo sea la persona ¿no?... ...yo digo que quien con fuego juega... ...con fuego se quema... ...sabiendo que el fuego está ahí... ...pues si tú evidentemente... ...te mantienes a cierta distancia... ...y no empiezas a tocar... ...pues evidentemente juegas... ...en cierta manera pues con una serie de ventajas... ...pero después... ...¿te ha sido una tentación para ti alguna vez?... ...hombre la tentación en el Padre Nuestro siempre la rezo... ...no me dejes caer en la tentación ¿no?... ...yo creo que todos lo vamos rezando... ...hay que evitarla ¿no?... ...sí pero el ritmo de vida... ...por ejemplo en los 16 años que llevo de ministerio... ...es tan intenso... ...estoy todo el día con la gente... ...de encuentro, de conversación... ...de entrar en la vida... ...que es la grandeza mayor de mi ser sacerdote ¿no?... ...porque la gente te abre la vida... ...te cuenta la vida... ...que cuando yo llego a mi casa digo... ...bendita soledad, bendito celibato y bendito todo... ...y no te apetece nada ¿no?... ...esto al final no se entiende... ...porque también yo creo que forma parte de ese don... ...y de ese regalo que se nos da también con la vocación... ...claro si lo miramos a nivel humano decimos... ...esto es impensable ¿no?... ...pero claro aquí hay una realidad que es sobrenatural... ...y que Dios da la gracia y que está ahí... ...el ser sacerdote conlleva eso ¿no?... ...así es... ...otra curiosidad que yo creo que tanto mía... ...es de la gente que vivimos aquí... ...es por qué la iglesia no abre un poquito más la mente... ...y deja que un sacerdote pueda tener su familia... ...se case, tenga sus hijos... ...¿tú sé cómo lo ves? Pues mira, depende porque la iglesia católica... ...tiene como dos ramas... ...la rama oriental... ...donde los sacerdotes católicos pueden contraer matrimonio... ...y la occidental, iglesia romana... ...pues donde esa ley del celibato... ...para que se pueda entender es una ley eclesiástica ¿no?... ...es decir los sacerdotes antiguamente se podían casar... ...evidentemente tenían una serie de privilegios... ...tenían a la familia... ...al final pues se vio por conveniente... ...que para una mayor libertad... ...de cara a ejercer el ministerio... ...o disposición... ...o disposición... ...evidentemente pues era mucho más sencillo ¿no?... ...pues que viviera libre... ...de cualquier vínculo... ...pues también en ese sentido... ...familiar o matrimonial... ...a mí a día de hoy me dices de formar una familia... ...y a mí de modo personal lo veo impensable ¿no?... ...pues por el ritmo de vida... ...compaginar todo lo que la actividad que llevas... ...porque yo creo que la familia requiere toda la atención del mundo... ...del mismo modo que para mí ser sacerdote... ...y estar al frente de una comunidad parroquial... ...requiere las 24 horas... ...es decir yo no distingo entre mi vocación y lo que realizo... ...es decir yo no trabajo como sacerdote... ...mi vocación es ser sacerdote las 24 horas... ...te veo muy vocacional... ...es decir que si volvieras a nacer volverías a ser... ...totalmente siempre lo he dicho y además con un lema... ...Hakuna Matata... ...sí no hay problema... ...es decir donde toda la gente ve problemas... ...yo veo posibilidades pues para seguir creciendo... ...y para afrontar los retos del día a día... ...y una curiosidad que también tengo sobre ti... ...es que cuando llegaste yo la verdad no te conocía mucho... ...pero sí que me habían hablado de ti... ...y cuando veo fotos de antes y de ahora... ...es que parece Francis 1, Francis 2... ...¿cuántos kilos has perdido?... ...es que no lo he dicho yo tengo un hermano mellizo... ...es broma... ...también cura ¿no?... ...mi hermano mellizo pesaba 36 kilos más... ...y una de las cosas que queremos fomentar en la bancada es... ...pues eso, un modo de vida saludable... ...¿cómo hiciste tú?... ...porque fue muy poco tiempo ¿no?... ...para cambiar ese tipo de vida... ...todavía sigo ¿no?... ...porque recuerdo fue un 16 de octubre de 2017... ...¿aquí en Totana?... ...en Totana, fue en Totana... ...¿fumabas si no me equivoco ¿no?... ...sí totalmente... ...¿y que comías?... ...en Pedernío... ...pues mucho procesado, mucha bollería... ...sin llevar ningún tipo de hábito alimenticio... ...¿37 kilos?... ...36 kilos... ...36... ...36 kilos... ...y la verdad que muy contento porque ha sido progresivo... ...no me obsesioné... ...en bajar kilos de una manera rápida... ...porque crea el efecto rebote... ...sino que ha sido poco a poco con mucha disciplina... ...y... ...con deporte... ...con la alimentación... ...y con estilos de vida saludable... ...hay que estar siempre activo... ...pues para mí ha sido... ...vamos un placer conocer un poquito más de ti... ...pero no me quiero ir sin que nos demuestres... ...esa habilidad que tienes... ...con la gastronomía... ...esas recetas que dabas en plena cuarentena... ...que yo no te pude seguir... ...pero ya te he descubierto... ...y te voy a seguir de aquí en adelante... ...Pater, ¿te parece si pasamos... ...un minutito a publicidad... ...y volvemos para prepararte este tinglao... ...para que nos demuestres tus dotes?... ...perfectamente... ...pues nada, un minuto de publicidad... ...y volvemos... ...y volvemos... ...que yo body movin' on... ...dun stop the beat... ...the groove is on feel... ...da he keep movin' on... ...shake your body till you hit the floor... ...pum, pum, 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 pum... ...pum, pum, 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 pum... ...pum, pum... ...la correcta revisión y análisis periódico... ...del fondo de ojos... ...es muy importante... ...tanto para su vista... ...como para su salud en general... ...en Centro de Salud Visual y Auditiva... ...Cánovas... ...puede hacer sus revisiones de fondo de ojos... ...de una forma cercana y asequible... ...con diagnóstico médico... ...la situación especial que estamos viviendo... ...la podemos solucionar... ...ayudándonos entre todos... ...nosotros siempre estamos a tu lado para ayudarte... ...hazte con nosotros... ...tu revisión de fondo de ojos... ...Centro de Salud Visual y Auditiva... ...Cánovas, en Totana. Bueno y seguimos aquí en la bancada... ...con nuestro protagonista de hoy... ...con el Padre Francis... ...que ahora ya no es Padre Francis... ...ya se ha convertido en Padre Chef... ...bueno Padre... ...¿qué nos vas a presentar?... ...como hemos visto yo a... ...a sacar sus recursos culinarios... ...pero yo te veo que... ...lo está todo súper preparado... ...cuéntame. Nada, pues mira... ...aquí tenemos fuente de proteína... ...fuente de carbohidratos... ...fuente de minerales y de vitaminas... ...y fuente de grasas saludables... ...¿y qué vamos a hacer?... ...pues vamos a hacer una merienda saludable... ...es decir, una la vamos a elaborar... ...que es súper sencillo... ...porque es abrir... ...como yo he hecho... ...o bien la nevera... ...o bien la despensa... ...y encontrarte estos productos... ...fácilmente asequibles... ...en cada uno de nuestros supermercados... ...y luego voy a decir también... ...cómo podemos hacer un browning de chocolate... ...proteico... ...en dos minutos y en el microondas... ...pues venga... ...con estos ingredientes que tenemos aquí... ...además yo lo he hecho... ...eh, incluso... ...alguno es posible que lo haya visto... ...en las historias de mi Instagram... ...y de mi Facebook... ...luego tomamos nota y lo seguimos... ...y fácilmente se puede elaborar... ...vamos a empezar... ...pues entonces lo primero que necesitamos... ...es un cuenco... ...sí... ...cómo no, una merienda saludable... ...eh, que evidentemente nos aporte pocos azúcares... ...que además sea rica en fuente de proteínas... ...pues aquí tenemos... ...el yogur natural o yogur griego... ...por el cual si lo compramos incluso... ...pues más proteínas... ...pues mejor para la formación del músculo... ...de un modo especial pues para aquellos... ...que sean deportistas como yo... ...que me gusta pues hacer flexiones, dominadas... ...irme al monte y hacer... ...a la playa, ¿no?... ...a la playa sí, pero en la playa se puede hacer poca cosa... ...más bien tomar el sol que también sienta bien... ...pues bueno, ponemos unos 100 gramos de yogur... ...más o menos... ...sí... ...cómo no, le incorporamos... ...unos trozos pues de fruta del tiempo, de la temporada... ...de este caso es el día... ...evidentemente, esta elaboración que yo estoy realizando... ...pues también lo podemos hacer en la batidora... ...por lo cual tenemos un rico batido... ...y luego le añadiríamos lo que serían unos toppings... ...como topping, ¿qué vamos a añadirle?... ...unos copidos, ¿no?... ...pues vamos a añadirle unos copos de avena... ...que son buenos y saludables... ...¿y esto lo haces tú todos los días o esporádicamente?... ...no, no, estos son mis meriendas... ...¿sí?... ...sí, estos son mis meriendas... ...antes de dar la misa, una buena merienda siempre viene bien, ¿no?... ...claro, por supuesto, la mezcla, una fuente buena... ...de este gran cereal, que además reduce el colesterol... ...además es muy bajo en azúcares... ...un carbohidrato súper saludable... ...¿tienes que fichar todas las semanas aquí en la bancada?... ...además, nueces, estas no están procesadas... ...por lo cual hay que abrirlas en el momento... ...mira que arte tiene... ...¿vale?... ...esta no la hemos abierto bien, pues cogemos otra... ...pues cogemos otra, esto es el directo... ...claro, si estamos en directo... ...claro que sí... ...esta sí se ha abierto estupendamente bien... ...a ver, entonces yo, yogur, sandía... ...sandía, coquitos de avena... ...unos copos de avena, podemos esparcirle unas nueces... ...por lo cual tenemos unas grasas saludables... ...aquí no hay riesgo ninguno... ...también vale para desayunar, ¿no?... ...claro, para un buen almuerzo, un buen desayuno... ...perfectamente... ...después podemos añadirle otro topping... ...chocolate negro... ...yo recomiendo que sea del 72% hacia arriba... ...a mí me gusta del 85% hasta el 100%... ...por lo cual, cacao puro... ...porque luego tenemos... ...otra opción que es el cacao puro, desgrasado... ...que lo podemos encontrar también fácilmente... ...y además es súper saludable... ...nos da energía, nos da vitalidad... ...para que no nos venga el desánimo... ...Francis, me estoy pensando ahora mismo... ...quien vaya a la iglesia por la mañana o por la noche... ...y te esté viendo ahora mismo hacer esta receta en directo... ...dirá, hay que ver qué cura más bueno tenemos en total... ...tenemos también unos arándanos... ...también... ...de la temporada... ...y tenemos una fresa... ...que la podemos cortar en el momento... ...la partimos en cuatro... ...y decoramos, porque yo creo... ...que la comida entra también por la vista... ...por lo cual tenemos una merienda súper saludable... ...y además rica... ...en proteína, en vitaminas, en fibra y en minerales... ...a la misma vez, rápidamente voy a decir... ...cómo podemos elaborar un brownie... ...en dos minutos... ...tomen nota... ...dos minutos... ...necesitamos un huevo... ...¿qué necesitamos? ...o bien, los copos de avena o la harina... ...cinco cucharadas soperas... ...necesitamos un plato que sea bien maduro... ...por el cual no vamos a añadirle azúcares... ...un plátano, ¿no?... ...un plátano, que los azúcares están naturalmente presentes... ...y una cucharada de postre pequeña... ...de cacao desgrasado, que lo tenemos aquí... ...cacao puro desgrasado... ...y podemos añadirle también... ...una cucharada pequeña de café soluble... ...todo ello lo metemos en la batidora... ...lo batimos bastante bien... ...y luego partimos dos o tres nueces... ...y una onza de chocolate puro... ...y listo... ...lo metemos en un vasito... ...normal y corriente... ...tener en cuenta que... ...no llenarlo hasta arriba... ...porque en el microondas sube... ...dos minutos de calor en el microondas... ...y tenemos una merienda saludable... ...el padre Francis lo pinta muy fácil... ...yo voy a probar en casa... ...como el resultado no me salga como lo he esperado... ...te voy a mandar y el próximo programa lo vas a hacer... ...hoja de reclamación y lo hacemos en directo... ...venga, perfecto... ...pues nada, mira... ...ha sido para mí un auténtico placer, Francis... ...gracias por venir a la bancada... ...espero que la iglesia siga avanzando... ...e innovando, apostando por gente como tú... ...y no sé, parece como que invitas un poco... ...a que vayamos a verte a la iglesia... ...y a vivir un poco en paz, gracias Francis... ...nada, gracias a vosotros... ...y evidentemente todo esto lo hago... ...pues por amor a Dios y por amor a vosotros... ...pues muchísimas gracias... ...te esperamos muy pronto en la bancada... ...muy bien... ...y nada, nos despedimos... ...y a vosotros os emplazo en 30 segundos... ...volvemos en la bancada con actualidad... ...hoy hablamos de moda, de comercio... ...y también tenemos a nuestro reportero Antonio Rojo... ...que viene enseguida, hasta ahora... ...bues por Dios... ...que viene enseguida, de comercio, de comercio, de comercio... ...y aníspera, hasta ahora... ...teettu a mi mamE реal... ...bues poritative suene... ...que泊se a persistencia... ...se nos avustes... La correcta revisión y análisis periódico del fondo de ojos es muy importante tanto para su vista como para su salud en general. En Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas puede hacer sus revisiones de fondo de ojos de una forma cercana y asequible, con diagnóstico médico. La situación especial que estamos viviendo la podemos solucionar ayudándonos entre todos. Nosotros siempre estamos a tu lado para ayudarte. Hazte con nosotros tu revisión de fondo de ojos. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas en Totana. Y seguimos aquí en la bancada con la actualidad. Hoy vamos a centrar nuestro tiempo de actualidad en el comercio de Totana. Queremos salir a la calle, pero para eso necesitamos a nuestro reportero Antonio Rojo. Adelante. Bueno, bueno, Ana. Bienvenida. Bueno, nos estrenamos el programa. Sí, nos estrenamos el programa. Lo primero, gracias a todos los espectadores que nos estén viendo aquí en Totana Noticias, que ya saben ellos que yo lo amo a los espectadores de aquí de esta casa. Y bueno, aquí en Platea, que estamos en Totana, la verdad es que estamos a gusto. Por supuesto que no se han abierto las puertas y encantadas. Exacto. Bueno, es un espacio de actualidad que cada semana vamos a llevar un tema diferente hasta los móviles, hasta las casas. O este lunes, ¿qué toca? Este lunes toca, bueno, yo he salido por la calle, por aquí, por la plaza de la balsa vieja en Totana, que todos conocéis, y le he preguntado a la gente cómo ven el comercio local de aquí. ¿Suelen comprar por internet? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de los comercios? Claro, a ver cómo ve la gente de aquí de Totana el tema comercio. Pues nada, vamos adelante con tu reportaje y ahora después analizamos. De acuerdo, ¿dentro reportaje? Bueno, pues hoy aquí en la bancada hemos salido a la calle, estamos aquí en la plaza de la balsa vieja, y vamos a preguntar a la gente que nos encontremos por la calle. ¿Ellas son de comprar en comercios de aquí de Totana o son más de comprar en comercio online? ¿Cómo ven el comercio en general? Vamos a ver lo que nos encontramos. Buenas tardes, señoritas, perdonad que me interrumpa, va a ser un segundico. Sí. ¿Cómo ven ustedes el comercio aquí en Totana, la situación en general? ¿Qué, cómo lo vemos? Pues yo no sé a qué te refieres. La situación de los comerciantes, ¿sueles comprar aquí en Totana, en grandes superficies, en centros comerciales, online? No, yo sí compro aquí en Totana, sí, 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 sí compro, sí. ¿Has comprado alguna vez online? No, no, en eso de los chismesos yo no sé, no sé, yo compro, voy a un sitio y una cosa me gusta y la compro, o me hace falta y la necesito. Bueno, pues la verdad es que aunque en estos tiempos es un poquito complicado comprar, bueno, sobre todo el tema de la pandemia, hemos tirado yo creo mucha gente, tema online, sobre todo gente joven que se maneja con las tecnologías, pero bueno, que también es cierto que hay que incentivar el comercio de aquí y aquí tenemos muy buenos comercios. La situación yo creo que está mejorando bastante bien, con esto de la pandemia, que ahora mismo no tenemos casos activos, pues yo creo que la cosa va mejorando bastante. ¿Tú eres más de compra aquí en Totana, en grandes superficies, compra online? La verdad que un poco de todo, pero la verdad si puedo encontrar algo aquí en Totana, me gusta comprar aquí en Totana. Yo creo que hay que apoyar más, yo compro aquí porque sé lo que es un negocio esto y hay que apoyar más, pero hay gente que se acostumbra a comprar por internet más facilidad, yo no, la verdad no, porque no me fío. ¿Y tú cómo ves la situación de los comerciantes aquí? ¿Crees que el comercio está funcionando bien en Totana o que no, que faltaría que mejore alguna cosa? Yo creo que va bien, creo que ahora mismo todavía la gente está con miedo de salir, no sale mucho, por ejemplo en los bares y todo eso, pero poco a poco. Vamos a ver si ahora cuando pase esto y levanten, la gente se anima más y hay que apoyar, porque llevan un año y medio malo. Y en general aquí podemos abastecernos prácticamente de casi todo lo que tengamos. ¿Tú tiendas favoritas de aquí, dos tiendas? Dos tiendas, pues de mujer, por ejemplo, para eventos así de bodas, comuniones, etcétera, Butiano, y por ejemplo para caballero, pues Pepe Canova, por ejemplo. Butiana para hacerle la pelota a nuestro presentador, ¿no? Sí, ya que nos va a ver, por supuesto. Bueno, ha sido rápido e indoloro, muchas gracias. A ti y a vosotros, hasta luego. Pues muchas gracias a las dos y os dejamos que disfrutéis del café. Habéis sabido responder bien, hijo mío. Sí, estupendamente. Va a salir nuestro programa, ¿quieres saludar a alguien? ¿En qué programa dices? En la bancada, aquí en Totana Noticias. Ah. Manda un saludo a alguien. Anda, ¿quién voy a saludar? A mis hijos y a mi esposo, saludo. Ya te vieron, luego. Vale, gracias, hasta luego. Gracias a vosotros. Bueno, pues las tres primeras personas que hemos encontrado, las tres o cuatro personas creo que han sido al final. Por supuesto, vosotros que lo estáis viendo aquí en las redes sociales, en los comentarios, podéis dejar vuestra opinión. Bueno, Ana, hasta aquí el reportaje, ha sido cortito esta semana, ya veremos la que viene. Bueno, ya estamos de vuelta por este reportaje. Antonio, como podemos ver, hay opiniones para todos los gustos. ¿Qué te ha parecido la gente de aquí de Totana? La verdad es que siempre hay alguien que no se quiere mojar o que no quiere participar en los reportajes, que le da vergüenza. Entonces, cuando vean el micro de Totana Noticias, el de la bancada, yo creo que van a salir corriendo para hablarte y para dar la opinión. Además, nos veremos por aquí cada semana, si no pasa nada, echando un ratico. Y como hemos hablado hoy de comercio en la calle, pues vamos a recibir en breve a una comerciante Totana con una gran trayectoria. Vamos a pasar a publicidad. Antonio, muchísimas gracias y te veo la semana que viene. Venga, que ya está esperando la próxima invitada por aquí detrás de cámaras. Estaros atentos. Hasta ahora. Hasta pronto. Estaros atentos. La correcta revisión y análisis periódico del fondo de ojos es muy importante tanto para su vista como para su salud en general. En Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas puede hacer sus revisiones de fondo de ojos de una forma cercana y asequible, con diagnóstico médico. La situación especial que estamos viviendo la podemos solucionar ayudándonos entre todos. Nosotros siempre estamos a tu lado para ayudarte. Hazte con nosotros tu revisión de fondo de ojos. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas en Totana. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas en Totana. Bien, y después de conocer la opinión de la gente a través de la mano de Antonio Rojo, pues tengo el placer de tener hoy conmigo a una estilista, comerciante, que lleva muchísimos años en el mundo de la moda y que representa como nadie el comercio de Totana. Ella es Ana Martínez Casanova. Adelante Ana, ¿qué tal? Bienvenida a la bancada. Ana, las unas. Aquí estamos las unas. Bueno Ana, arrancamos la bancada, un espacio en el que queremos dar cabida a gente interesante, a personajes públicos anónimos, a comerciantes, al tejido empresarial de Totana. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el comercio de Totana? Bueno, el comercio de Totana, pues estamos un poco dolidos porque la verdad que hemos tenido pocas subvenciones, pocas ayudas de parte del ayuntamiento y de la comunidad autónoma. La verdad es que ha sido mínima la ayuda. Pero sí es verdad que parece, ¿no? Parece que la cosa está levantando, con esto de que no han levantado el confinamiento, que hay comuniones, que hay confirmaciones, ya son 100 personas las que pueden acudir a cualquier evento, pues quieras que no, ya se ha movilizado. Ya se notó de la semana pasada de que de 30 personas a 100, pues ya se notó un poco de que la gente ya estaba más motivada, sale el sol, entonces ya la cosa es de... Ya parece que estamos viendo un poco la luz del camino. Ana, hemos elegido a ti porque eres, por así decirlo, una de las... todo el comercio se mueve, tenemos que comprar en Totana y poco a poco la gente irá viendo todo lo que se puede encontrar en el comercio. Hoy hay que decir que voy vestida de tu tienda y gafas de esta visión, vamos a hacer un poquito de publicidad, pero Ana, te he elegido porque te estás moviendo, estás utilizando redes sociales, haciendo directos y eso es un poco un ejemplo, ¿no?, a seguir por los comercios. ¿Qué te ha llevado a eso? Pues me ha llevado, pues la pandemia, que al final ves que estás en casa, no sabes qué hacer, la tienda no puedes abrirla, entonces te tienes que reinventar y decir, bueno, tengo que moverme, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, pues para mí me cuesta muchísimo trabajo, aunque vos sabéis que el directo me sale tal, pero la mí delante de la pantalla, la cámara impone y ahora mismo estoy súper nerviosa, pero... Pero en fin, así cojo, lo hago, me busco mis mañas con mi gente y tal y ya está, pues con los directos, haciendo reel, con cursos de Instagram, cursos de Facebook... En fin, modernizando y todo lo que puedes, ¿no? Sí, es otro, yo llevo muchos años, como bien has dicho tú, y antes se vendía de una manera y ahora se vende de otra, entonces pues esto... El comercio se está transformando. Se tiene que transformar, entonces pues esto es, os te subes al tren o te quedas atrás, pues hay que subís al tren. Estamos súper predispuestos a que os subáis al tren de la nueva astrología, lo daremos aquí a conocer y, no sé, le deseamos, desde aquí le vamos a hacer un llamamiento a todos los comerciantes. Sí, a todos los comerciantes que os subáis en el tren, que esto, pues hay cursos, hay historias, precisamente ahora hay cursos por medio de la Asociación de Comerciantes y cosas y subiros al tren porque... Y muy importante, Ana, a toda la gente que nos está viendo, que es mucha, que conozcan el comercio de cerca, que no tengan ningún tipo de reparo en ir a visitaros, o sea, que se metan en vuestras páginas web... Efectivamente, nosotros hablamos con ellos y decís, estamos para asesorar, es un trato personalizado y gracias a Dios aquí en Totana tenemos comercios de distintos, de todo lo que queráis. Y lo que no tengamos lo buscamos, es decir, que intentamos estar cercanos a la persona y buscar las cosas que necesitáis. Y yo creo que en Totana hoy en día tenemos de todo, podemos encontrar de todo. Pues nada, muchísimas gracias, Ana, muchísima suerte esta temporada de primavera-verano y espero verte pronto en La Bancada. Muchas gracias a vosotros. Muchísima suerte a ti y a todos los comerciantes de Totana. Nos vemos en La Bancada. Y a ustedes deciros que, nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros y volvemos muy pronto, como cada lunes, aquí en La Bancada. Hasta pronto. Chau.